Las lesiones pueden ocurrir a cualquier edad, en cualquier momento, ya sea haciendo las actividades o quehaceres del hogar, divirtiéndose, una mala pisada, un mal movimiento y con eso. Y las personas que tienen actividad física, si no tienen las precauciones, son más vulnerables para las lesiones, ya sea por el uso excesivo y sobrecarga. Recientemente me luxé o me disloqué el ojo izquierdo en un accidente de bicicleta de montaña. Ya lo corrigieron, ya está en su posición, me tuvieron que anestesiar, es un dolor muy intenso, pero ya está en su lugar. Aún así los tejidos conectivos que están alrededor de la esfera están dañados, hubo algunos desgarros y eso es lo que aún sigue doliendo y hay que rehabilitar. Tengo que vestir una férula todo el tiempo, ahorita me la quité para hacer este video donde les voy a platicar 5 estrategias, técnicas o maniobras que aplico para salir más rápido de cada lesión. Porque esta no ha sido la primera y tampoco creo que sea la última. Los tendones y ligamentos están mayormente formados de fibras de colágeno, de hecho es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Aproximadamente un 30% de nuestro cuerpo está formado de colágeno y para que el colágeno sea producido, sintetizado y absorbido por los tejidos, necesita la presencia de vitaminas. Por eso me aseguro cada mañana de proveer la materia prima para una recuperación. 15 gramos de colágeno hidrolisado en polvo acompañado de una pastillita efervescente que tiene un gramo de vitamina C. Si no tiene péptidos de colágeno hidrolisado puede reemplazarlo por cervecitos de gelatina en polvo sin azúcar, porque si le pongo azúcar ya le di en la madre el remedio. Esto lo hago tres veces al día, por las mañanas, dos, antes de salir a caminar o hacer los ejercicios de rehabilitación, porque también es muy importante si se acompaña de actividad física. Y tres, antes de irme a dormir o antes de colocarme con presas de calor para llevar estos nutrientes a la zona. Le aseguro que si haces este solo punto agilizará su recuperación drásticamente. Este puede llegar a ser el punto más difícil, porque cuando estamos lesionados queremos complacernos con cosas dulces, antojitos, comidas procesadas. Pero si hay que prestarle mucha atención a esta área, porque estos alimentos, este azúcar, estas harinas procesadas, crean un ambiente más tóxico e inflamatorio en el organismo, que hacen que la recuperación sea más lenta. Aquí sí tenemos que poner las cosas en la balanza. Queremos placeres temporales o queremos rehabilitarnos más rápido. Tampoco le digo que continúe con una dieta o tenga restricción de calorías, depletarse de nutrientes tampoco es favorable. Simplemente mantenerse alejado del azúcar, de las harinas procesadas y quedarse con los alimentos naturales que realmente aportan un valor nutricional. Si no tiene idea de cómo clasificar estos alimentos, aplicamos la regla básica. Si su abuelito o abuelita no conocen estos alimentos, no los comemos. Nos quedamos con el caldito de pollo con verduras, el pescado, el caldito de lentejas, las ensaladas frescas. Importante que agregue alimentos que contengan omega 3, como las nueces, las almendras, los aguacates. Aquí en el canal tenemos llenos de recetas saludables que le pueden ayudar mucho. Esta técnica es muy efectiva para estimular la zona dañada por medio del calor. Cuando te pones estas compresas de calor, el área se pone rojiza y esto es porque incrementa el flujo sanguíneo en el área, lo cual lleva más nutrientes, siempre y cuando hayamos aplicado bien los otros dos puntos anteriores. Si no, pues ¿qué le va a llevar? Las buenas toxinas. Estos tres puntos van de la mano para crear el mejor ambiente y tenga una recuperación óptima. Las compresas las venden ya hechas o las puede hacer en casa con un calcetín largo. Las llena de granos como el arroz, lo mete dos minutos al microondas y lo pone en el área afectada por 15 a 20 minutos. Yo lo hago dos veces al día, una por la tarde y otra por la noche para relajar el área, disminuir el dolor y poder dormir mejor. Y siempre lo hago acompañado de una toma de colágeno y vitamina C como la que le mencioné al principio. Si tiene la manera y las posibilidades de acudir con un kinesiólogo o fisioterapeuta profesional, uno puede aprender mucho aquí por internet, pero ellos tienen las herramientas, el conocimiento, la experiencia y el toque especial que muchas veces puede curar. A donde yo voy me aplican electroestimulación, radiofrecuencia, que es un calor más profundo para estimular la zona y terapia manual para relajar y estimular el área. Una o dos veces por semana puede agilizar la recuperación. Si su lesión se lo permite, trabaje en otras áreas de su cuerpo. Si se me lesionó el hombro, ahorita trabajo en reforzar y fortalecer los tendones y ligamentos de las rodillas y de las piernas. Pero sí es importante que tenga un poco de actividad física, no como si estuviera normal, pero a una intensidad menor para que haya una mayor síntesis y producción de colágeno y que lleguen esos nutrientes a la zona. Y no deje que esta lesión lo debilite por completo. Es normal sentirse un poco frustrado, pero yo espero y tengo fe de que el hombro solde, las articulaciones sanen y se recupere en una versión más fuerte. Porque es lo que pasa con el cuerpo. Cuando pasa una ruptura, el cuerpo tiende a reforzarse en una versión más fuerte para que no se vuelva a dañar con el mismo impacto. Eso espero, ¿verdad? Pero bueno, espero y alguna o dos ideas le hayan servido para poder reforzar o salir de alguna lesión. Como siempre, un placer pasar tiempo con ustedes. Saludos y espero verlos pronto. ¡Suscríbete al canal!